Hoy estuvimos recorriendo toda la avenida Constitución en la parte norte entre San Fernando y avenida el tercer anillo periférico, lo arreglamos, lo limpiamos, hicimos intervención, la misma que estaremos haciendo a lo largo y ancho de todo el municipio. ¿Cuál es el objetivo? Que Colima regrese a ser la ciudad con la mejor calidad de vida, que Colima sea igual en el oriente, en la zona sur, en el centro y en el norte. Lo que hoy hicimos fue limpiar lo que es la avenida Constitución, arreglarla, pintarla, desde avenida San Fernando hasta el tercer anillo periférico. Lo estaremos haciendo a lo largo y ancho de todo el municipio, en el oriente, en la zona sur, en el centro, en el norte, para que Colima pronto regrese a ser la ciudad con la mejor calidad de vida.